La conjuntivitis se puede contraer si la persona que la padece ha estado en contacto con manos o toallas infectadas. Las infecciones pueden tener un origen viral. Según especialistas, los síntomas se reconocen de inmediato, ya que el ojo se enrojece y lagrimea más. Hace poco hubo mucha ceniza que estuvo cayendo el volcán. Eso también puede generar o puede afectar o crear procesos de conjuntivitis. ¿Y qué es la conjuntivitis? Bueno, básicamente la conjuntivitis es una condición patológica del sistema visual, del ojo específicamente, en lo cual existe una inflamación de la conjuntiva y eso puede generar ojo rojo, lagrimeo, ardor, si fuera en el caso de una conjuntivitis alérgica. Mientras que vemos que en muchos casos, por ejemplo en Rivas, está dando el brote de conjuntivitis viral, ya que puede ser transmitida de persona a persona si no existen las medidas de higiene. La conjuntivitis puede ser contagiosa. Por ello es muy importante aplicar al pie de la letra las medidas de higiene, como lavarse bien las manos con jabón y utilizar toallas. La conjuntivitis es fácil de contagiarse, pero no por medio ambiente, sino de que si de repente una persona que anda con una conjuntivitis se tocó el ojo, o con la mano que se tocó el ojo, tocó otro material, como una mesa y alguien llegó y tocó inmediatamente la mesa y después se lleva la mano también a su ojo, así se puede transmitir ya. O sea, no se transmite a través del aire, sino a través del medio o a través de las manos contaminadas de la propia persona o de otra persona ya. Por eso la importancia de no tocarse los ojos. Los especialistas recomiendan a las personas que presenten síntomas de conjuntivitis acercarse a las unidades de salud para recibir la atención requerida y evitar que el virus se propague a sus familiares. Margin Pozo de Sol a Sol